es imposible que en la vida no tengamos tropiezos todos en algún momento hemos resbalado hemos caído nos hemos equivocado todos pero lo que realmente importa es que aprendamos de las caídas y nos levantemos lo importante es que volvamos a ponernos en la pista de nuestros sueños en la pista de nuestro propósito de vida en la pista de conquistar aquello que dios tiene para nosotros no todo está perdido el dios que usted y yo tenemos es un dios de nuevas oportunidades por eso no se quede lamentándose por la situación que está viviendo tampoco se quede pensando que las oportunidades se perdieron o que todo va a empeorar que no hay nada que hacer no permita que las caídas le hagan salir del propósito de los sueños de los anhelos de eso que dios quiere para ti no lo permita mire la actitud correcta cuando hemos fallado cuando hemos caído cuando nos hemos equivocado es uno aprender lecciones y descubrir en qué nos equivocamos para no volver a cometer el mismo error número 2 arrepentirnos de corazón y número 3 levantarnos de nuevo esa debe ser la actitud correcta mire proverbios en el capítulo 24 verso 16 dice que los justos podrán tropezar muchas veces pero siempre volverán a levantarse en cambio los malvados cuando caen se hunden en la desgracia eso dice proverbios 24 16 mire cuando fallamos cuando caemos o cuando tomamos decisiones equivocadas tenemos dos opciones uno o nos hundimos en la desgracia o volvemos a levantarnos la gran pregunta que debemos hacernos el día de hoy es esta qué hacemos cuál es nuestra actitud cuando hemos caído cuando hemos cometido errores qué hacemos nos quedamos allí hundidos en la desgracia perdiendo tiempo valioso o nos levantamos sabiendo que dios tiene para usted y para mí una gran victoria sabiendo que dios tiene preparado lo mejor para nosotros pero esas victorias eso mejor que dios tiene preparado para nosotros no lo podremos disfrutar no podremos hacerlo nuestro si no nos esforzamos y si no damos lo mejor de nosotros recuerde mi amiga y mi amigo las caídas no son el final del camino los fracasos no son la tumba de nuestros sueños las equivocaciones no están diciendo que somos un caso perdido no alguien decía que el camino al éxito que el camino a la victoria muchas veces está pavimentado de muchos fracasos pero de fracasos de los cuales se aprendió de fracasos de los cuales se arrepintió de fracasos de los cuales siempre se levantó levantémonos siempre sin perder la esperanza recuerde lo que dios dice en el salmo capítulo 37 verso 24 cuando el hombre cayere no quedará postrado porque dios lo sostiene de su mano le invito para que hagamos juntos una oración a dios señor te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración en este devocional señor gracias porque hay una promesa que viene de parte de ti y es que cuando caemos cuando cometemos errores cuando hemos fracasado en algo en nuestra vida tú nos levantas tú nos sostienes de tu mano y por eso dice tu palabra que no quedaremos postrados para siempre ayúdanos señor a tener la actitud correcta en medio de las dificultades de la vida ayúdanos señor a levantarnos siempre sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros sabiendo que hay grandes victorias que tienes reservadas para nosotros gracias señor porque tu palabra dice que si siete veces caemos que si caemos muchas veces siempre tú nos levantarás siempre nos sostiene de tu mano perdónanos señor si nos hemos quedado lamentando la situación perdónanos si nos hemos quedado lloriqueando por las circunstancias pero hoy decidimos levantarnos como hombres como mujeres de fe dispuestos a seguir nuestro camino dispuestos a seguir por nuestros sueños por nuestros anhelos por ese propósito que tú has puesto en nuestro corazón bendice dios a cada persona que se conecta con nosotros bendícelos a ellos y sus familias y hoy te declaramos cristo jesús como nuestro señor y como nuestro salvado recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web triple w punto rodrigorriano punto com triple w punto devocionales en línea punto org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312 580 08 66 un abrazo y bendiciones para todos ellos y y y Gracias por ver el video.